El 11 de octubre se estrenó y continúa en cartelera Las Lágrimas, ópera prima de Pablo Delgado Sánchez, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Bueno, Las Lágrimas es una película sobre dos hermanos que cohabitan en un hogar deprimido y sumido en una crisis familiar y se explora en la película la cotidianidad de esta familia a partir de estos dos hermanos que para un poco desahogarse un poco de toda la crisis que están por la que están atravesando, salen de casa y se van a un bosque donde pasan ahí varias cosas, se confrontan un poco con los fantasmas de esta crisis. A mí me gusta como retratar como pequeños dramas, como pequeñas historias, historias simples de cierta forma que quizá cinematográficamente no son tan, no sé, tan llamativas o tan espectaculares, pero que a mí me parece que son importantes de repente tratar de retratar la vida cotidiana. La historia de reencuentro familiar me parecía muy interesante, plantear como un problema, una crisis, una depresión fuerte, pero que a partir de eso puede existir la posibilidad de un reencuentro familiar. Yo no conocí a Pablo y él me contactó por el Facebook, me dijo de qué se trataba la historia. Es un pequeño papel, pero muy importante en la historia, porque es justamente la madre ausente, entonces yo no estoy casi en esta historia, estoy metida en mi cuarto, deprimida. Y pues es una mujer que trae una depresión por una situación sentimental, una relación que termina, cómo su depresión afecta el estado de toda la casa, de sus hijos. Por lo menos vas para comprar tus pinches cigarros, carajo. Mi personaje, acabamos por que se llamara como yo, y pues es un joven muy parecido a mí, que tiene mi edad y que habita en esta casa y está muy deprimido también por un evento que tiene que ver con el padre. Tiene una relación muy áspera también con su mamá y por el contrario con su hermano menor, muy distante, son casi desconocidos. Entonces, este personaje está muy enojado, está como en una oración constante. Finalmente lo vemos confrontar a algunos de sus asuntos que tenía pendientes. No había un guión tradicional, era una especie de boceto, escaleta, en el cual se enunciaban cada una de las acciones que iban a transcurrir durante la película. Nosotros sabíamos lo que iba a pasar, lo que hacíamos era improvisar varias veces sobre qué pasaba en esta escena, dónde empezábamos, dónde tenía que acabar. ¿Estás muerto? ¿Gabriel? ¿Estás muerto? ¿Dónde se te voy a llevar? No, 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 si estoy vivo. Los jóvenes se sienten muy identificados, tanto con Gabriel como con Fernando. O sea, muchos dicen, es que yo soy Gabriel, o dicen, es que yo fui Fernando en algún momento con mi hermanito, no sé. Se sienten identificados, yo creo que por el tono que le logramos imprimir a la película, realmente es como si pudieras tocar a los personajes, como si pudieras decir, bueno, yo conozco gente así, que les pasa ese tipo de cosas. Yo creo que es lo atractivo realmente de la peli. Los invito a ver las lágrimas, se estrenó el viernes 11 de octubre en la Cineteca Nacional. Y podrán verla en la Cineteca, Cinemanía y la Casa del Cine. No se la pierdan, es una historia íntima, sencilla y muy emotiva. ¡Suscríbete al canal!